Música Hola a todos, como están? Espero que estén muy bien El día de hoy estamos en un nuevo video para el canal El día de hoy estamos en Marvel Spider-Man Miles Morales Vamos a continuar la historia donde lo dejamos Y una disculpa, el día de ayer domingo no subí video de Spider-Man Pero fue porque subí un video de Fortnite Por si lo quieren ir a ver, les interesa Ahí está el video Pero no se preocupen, ya a partir de hoy Y diariamente estaré subiendo Marvel Spider-Man Vi que ya vamos por el 36% Entonces si eran ciertos los rumores de que esta campaña no es tan larga como la del Marvel Spider-Man 1 Porque la del Marvel Spider-Man 1 si es bastante larga la verdad Pero aquí parece que la historia va un poquito más rápido Luego va más al punto y lo hemos notado Vemos que tan rápido descubrimos que nuestra mejor amiga era Thinkerer Luego nos intentamos infiltrar con ella Luego ella descubrió que nosotros somos Spider-Man Entonces las cosas van un poquito rápido Pero van a un buen ritmo, ¿no? Entonces, bueno, vamos a continuar ahorita Donde lo dejamos que si no me equivoco Hoy vamos a ir con nuestro tío Así que pues vamos para allá Ok Tengo el honor de recibir al jefe de... Simon Krieger Son veneno Diciéndole la barba al JJ Hemos tenido cierta resistencia Especialmente de Río Morales Quien busca ser un nuevo miembro del Consejo Mundial Ay, sí quería escuchar el podcast Bueno, lo de... Lo que estaba diciendo Te llamaré después Bien, Miles Dilo Explícamelo todo Pues... Sin... Rock son... Los Underground Es... Demasiado, ¿entiendes? Sí, demasiado Tienes 17 Te estresas Y eres un superhéroe No puedes exigirte tanto ¿Sigues haciendo música? No mucho Desde que empecé Esto Ay, ay, ay Muchas responsabilidades El vivir en tu vida laboral Es lo más importante 17 años tiene Miles Un proyecto que tu papá y yo iniciamos en el pasado Mezclas Tenía rimas listas ¡A la música! ¿Cómo es que no sabía de esto? Porque nunca Lo terminamos Grabamos el ruido de la calle La ciudad era nuestro grito Mamá, qué bueno Qué culo Tu papá tenía los originales Y cuando todo se acabó entre nosotros Podrías terminar lo que nos faltó Y me distraerás de trabajo Sí Sí Bueno ¿Qué hago? Carga todo Y te explicaré Bueno Configuré hologramas para guiarte Escanea la fuente Hologramas, eh Me robas los móviles Ok Bien No pienses en fin Concéntrate en los sonidos Despéjate Escanea los hologramas Y desbloquearán archivos de la memoria que te vi Ok Te ayudaré a encontrar el sonido que buscas Pero no coincide Sigue buscando Me gusta Ok, la encontramos Por fin No había entendido Qué tenía que hacer Una disculpa Ok, supongo que alrededor del mapa va a haber Tengo el honor de recibir al jefe de I más D De la compañía de Supongo que alrededor del mapa van a haber Así pruebas, ¿no? El resto de los sonidos están repartidos por toda la ciudad También te dejé algunos mensajes Para que te hagas una idea de cada ubicación Ok Ah, genial ¿Quién la está ahora llamando? ¿Ves? El viejo todavía sabe lo que hace Y también tenía razón en aclararme las ideas Ok Ya sé qué hacer con fin Tengo que verla Tratar de convencerla de que deje esto ¿En persona? Pues sí ¿Dónde? Iglesia Trinity Mañana Ok ¿Por qué tanto interés? Porque eres el blanco más deseado de todo Jersey Eso es cierto No tienes que protegerme Alguien debería No sé por qué siento que me está dando mala espina el tío O sea, no es como que desconfíe, pero no sé Dijiste que nunca terminaste esta cinta Por lo mal que terminó todo entre papá y tú ¿Qué pasó realmente entre ustedes dos? Eso sería bueno saberlo Era complicado Éramos muy similares Y muy diferentes Termina la cinta Consigue las muestras Y te contaré la historia completa Lo prometo Ok Gracias, tío Ok Ay, no es cierto Yo te dejo a Tinkerer Y tú dejas en paz al chico ¿Es neta? ¿Con quién estará trabajando el... nuestro tío? O sea, nos está defendiendo Porque dijo Yo te dejo a Tinkerer Y tú dejas tranquilo al chico Pero... ¿Quién? Lo necesitaba Estaba muerto Pues sí Bien Llamaré a Finn Tan pronto esté listo ¿Esté listo qué? Ojalá estuvieras aquí, Rick A Finn y a mí nos vendrían bien tus consejos Ok Todo era mucho más simple antes Ah, pues ya nos pelamos, ¿no? Juga Nos cambiamos y listo Ok, listo Ahora Tenemos que llamar a Finn Ok Puntos de habilidad Por utilizar Vamos a Mejorar alguna habilidad Que podamos Por ejemplo Esta nueva Ok, llevamos 3 y 3 Vamos a desbloquear una de veneno Ok, este me agrada Golpe de veneno Inflige daño adicional Cuando estás enemigo con ataques de veneno El gol final no cuesta energía de camuflaje Ok, esto me gusta Esto me gusta No nos cae esta energía Y nos podemos curar Y yo creería que ya Estaría bien por el momento Ahora tenemos que Es que creo que tengo que hacer una misión secundaria Ok, el DaniCast Hola amigos Este es el DaniCast Con nuestro debate ¿Esa es tu presentación? ¡Mal! En el medio llamamos a eso Esconder la noticia ¡Neta! Dale más emoción Déjame preguntarte algo Dani ¿Te das cuenta De lo que estás provocando Sobre tu integridad periodística? El mejor debate del siglo Tu campaña contra Roxxon Es desconcertante Para un periodista de verdad Como yo Deberías estar atacando A un joven e inexperto justiciero Que sigue causando problemas en Harlem Ay, sí, ahora soy yo Usted manipula todo lo que hace Spider-Man Y lo vuelve algo malo Al tiempo que excusa a Roxxon Por todo el mal que causan Si Spider-Man tuviera un buen departamento de RP Hasta usted lo apoyaría Los únicos problemas que Spider-Man soluciona Son los que él mismo causa No alabaré al mirómano Por apagar su propio incendio Mientras tanto Roxxon construyó una hermosa plaza En un vecindario fallido Sí, pero es veneno Luego de derribar hogares y negocios El nuevo Spider-Man está demostrando Que Harlem no es el fracaso Que Roxxon quiere que sea Y usted, señor Jameson Que dice amar a Nueva York Se parece más a alguien Que odia a los neoyorquinos Las verdades Es una jovencita bastante emocional Así que invocaré la regla de clemencia En este debate Jared, córtalo ¿Y a quién se le ocurrió Debatir con un adolescente? Nadie sale bien parado Luego de destruir a una niña Trae el auto Necesito un masaje Con piedras calientes ¿Hola? ¿Hola? Eh... Sí, se fue Bueno Gracias por el debate Que exigió, señor Jameson Todos los demás Recuerden levantarse Cada media hora Mientras trabajan Con una computadora Chao Es un buen consejo Ese es un muy buen consejo Está bien Es hora de llamar a Finn Espero que responda Hola Spider-Man Finn Hola Tenemos que hablar Sí En persona Tenemos ¿Para que vuelvas a mentirme? Quiero arreglar esto Por favor Por favor Te veo en la iglesia Trinity No más mentiras Lo prometo Si me estás fastidiando Bien Ok, gracias Al menos está dispuesta a hablar Bien Iglesia Trinity Allá voy Ok, pero primero Ok Lo encontramos Ahora sí ¿De dónde sacarán los materiales? Creo que no quiero saberlo Bueno Primero voy a acabar rapidín Con estos vatos Spider-Man Spider-Man a la vuelta Ah, vale No Me fugó Me pelo, me pelo Ahí luego me encargaré De estos vatos Ok Se quedó bugueada esa cosa Pero bueno Ahorita ya que lleguemos Se quita Ok Yo que iba bien Lion Y casi me matan Esto hubo en el podcast De JJ Contra El Danny Cast La neta Pero pues el El JJ Jameson No sabe que Los de Rockson Pues Básicamente es veneno No es energía limpia Y ya lo Lo comprobamos Pero bueno Ay A ver Un día el JJ Jameson Se dará cuenta O sea Si Bueno no O sea Es que Si literal Como dijo Esta Esta Danny Del Danny Cast Que solo ve Lo malo Que haces Lo malo Y ni siquiera Tan mal O sea Pero bueno Ya estamos llegando Lo haría Pero ya voy Voy flying Para la misión principal Mejor de una vez Ok JJ Todos recuerdan A Wilson Fisk ¿No? Claro Me dijeron Que está recibiendo Un tratamiento De cinco estrellas Pues si No parece rico Mientras que Sus abogados Apelan su condena Pero parece Que después de todo Quizá haya Algo de justicia En el mundo Porque un nuevo Artículo De Daily View Revela Que su hora En ruinas Torrefields Que será demolida En el año nuevo La invadieron Ocupantes Ilegales Y no es Simplemente Carna Perfecto Que este monumento Chillón Alego De un hombre Que siempre sintió Que estaba Por encima De la ley Haya sido Embadido Por un montón De vagos Los underground Están ahí Ay si Ahora soy yo Bueno Eso si tiene razón El Fisk Seguramente Tendrá Un tratamiento De cinco estrellas Pero pues bueno Es lo que hay Ok Estamos de regreso A mi play Se le ocurrió Marcar error En el juego Pero ya Estamos de vuelta De decirme Que eres Spider-Man Pues Quiero que dejes De mentirme Te dejé entrar A los underground Porque pensé Que entendías Ay si Me la vuelo La neta Lo que le hizo Krieger a Rick Roxxon tiene que pagar Pero no así Solo de esta forma Podré vencerlo Ay el dilema El dilema Haz como si no Lo hubieras visto Por favor No puedo No no puedo Perdóname Hice una promesa Si A Spider-Man O sea Es que No puede volar Nada más Los edificios Así Porque si Hay mucha gente Inocente ¿Por qué elegiste Aquí? Mi papá No Ah si Ahí A ese concierto Siete coros De siete países ¿Recuerdas? Es que Lo que quiere hacer Está afín Es derribar Literal los edificios Y ya va a haber Gente en los edificios O sea No es la forma Estoy bastante seguro Te quiera Gana Guinea Belice Polonia Cuba Corea del Sur Tailandia Venezuela Tienes razón Por lo general A veces Pero ya no creo Que desista Del todo ¿Qué? Ay no es cierto Pásate de rosca ¿Qué hace Rino aquí? Neta ¿Estaba trabajando Nuestro tío con ella? Pásate de cangreburger Ay no es cierto Su armadura Ya no es Contra tecnología Corre Miles 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 Corre Es neta que Nos va Está trabajando Con Roxxon Rino está trabajando Con Roxxon Y nuestro tío Lo sabía Sácate a lavar Las patas Debo decir Que estoy decepcionado Krieger Sí La señorita Mason Yo sabía Que iba a dar problemas Pero tú Supongo que esperaba Que tú y yo Estuviéramos de acuerdo ¿Dónde estabas? Ay neta Es neta Ay no es cierto Estás tras bambalinas Es nuestra Instalación Más segura Aquí es donde pasa Ay no es cierto No es cierto Eres un idiota ¿Lo sabías? Cuando su hermano Y yo Estábamos desarrollando New Form Solamente pusiste Tu nombre En la patente Él dijo Que lo único Que sabías hacer Era vender Las ideas A otras personas Sí Al menos todavía Tengo pulso Cariño Ay no es cierto No es cierto Pero no nos lamentemos ¿Sí? El malo es él Era obvio Lo primero que vamos Ay Krieger 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 ¿Qué es? Vaya Impresionante Son defensas Involuntarias Oh wow Increíble Verás No 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 Es neta Que nuestro O sea Nuestro tío Está trabajando Con O sea Nuestro tío Le dijo a Reino O a él A Krieger Y le dijo Que nos dejaran En paz A nosotros Y ni así Nos dejó En paz A nosotros ¿Qué sentido Tiene eso? Ay no es cierto Que nos van a torturar A la bestia No 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 es cierto Ya Ya por favor El uno más Círculo más cuadrado Ah la bestia Sáquese a lavar Las patas Nacos No manches Es que nos dieron Un buen de golpes Eso que Ya Ya Ahora si Ya le agarré Odio al Krieger Ya le agarré Un poco Odio al Krieger Busquemos Cómo salir De aquí Ok Vamos a salir De aquí Vamos a salir De aquí Roxxon se quedó Con Rino En vez de entregarlo A la policía Qué locura Qué asco Qué asco Sobre Roxxon Me sorprende ¿Estás bien? Lo estaré Cuando salgamos Apagaré las cámaras De seguridad ¿Puedes revisar Esa computadora? Ok Ok Al parecer Vamos a hacer Nosotros Y fin Contra Roxxon Ahí está La salida Por esta oficina Primero hay que Desbloquear El acceso A la base En la sala De control Ok Antes hay que Escapar del Ala de seguridad Iré allá abajo Para ver a qué Nos enfrentamos Ok Fuga Está cerrada El veneno Funcionó con la celda Y también lo hará Con la puerta Si encuentro Su fuente de energía Hola Con todos Los factores Antiguos Ya está abierta Voy hacia allá Ahora Voy por arriba Ok Tenemos que salir De aquí Y Ay Krieger Krieger ¿Qué hiciste Compañero? Esa puerta De seguridad Es la salida Debo hackear Terminales Para desactivar La alarma Y tenemos que Deshacernos De todos Estos vatos Las cámaras De seguridad Del ala sur No funcionan Rino probablemente Las apagó Escuche que quería Interrogar a los prisioneros Apuesto a que El otro tipo Podría ser cantada Hasta Spiderman Hay dos Más adelante ¿Cómo encontramos A esos dos? ¿Los rastreó Rino? No Él es solo un arma Apunta y dispara Un agente externo Nos dio su ubicación Ok Casi la cajeteo Hay que hacer Que este vato Ay ya sé Que voy a hacer Ay ya sé Que voy a hacer Ay ya sé Que voy a hacer Ay amigos Ay amigos No entiendo Por qué tenemos A aquí A Spiderman Y a Tinker Deberíamos Dejarnos De ellos Krieger siempre Tiene una estrategia Cree que son Más valiosos Para la compañía Adiós Creo que Lo haré Luz a lo grande Y ahora sí Ya estoy cansado Estos vatos Casi me matan Adiós Estos vatos No se iban a matar Literal A dormir un rato Compañero Te veo con sueño A dormir un rato Por favor ¿Qué me lanzas tú Nato? ¿Qué me lanzas tú? Ya no he traído Ya no he traído Mira No je Spiderman Cuidó Crenda Una Dos Tres ¡Pam! A dormir un rato ¿Qué me lanzas tú, Naco? ¿Qué me vas a atrapar? A dormir un rato Ya, acaba aquí, Naco A dormir un rato, ya Ay, ay, ay O sea, me está dando gusto, neta Porque esto es una cosa que nos querían matar No, duerme un rato, compañero Necesito que actives la anulación Ahí voy No, Miles, aquí no Aquí sí Parece una especie de archivo de registros ¿Qué habrá en estas computadoras? Sería bueno hackearlas Aquí no la anulación Hay un mensaje de voz aquí Señor, la policía está preguntando por Rino ¿Qué les decimos? Nuestro hombre en raft está preparando un programa de permiso laboral Díganle a la policía que Rino está haciendo servicio comunitario Ay, sí Y la policía no dijo nada Vale, vale No hay pex, no hay pex No es como que sea Rino O sea No es como que lo puedan utilizar para vengarse O como defensa Claro que no No puedo dejarlos ir hasta que tenga mi new form Él no debería estar aquí Tu gorila solo podía llevarse a la chica Sí, no te gusta Este es el trato Spider-Man es la mejor ventaja que tengo contra la señorita Mason Digo Los atraparon Juntos Bueno Quiero decir Los atrapaste Pero fue gracias a tu información Así que Claramente No, 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 no Dijimos que dejarías de lado al chico Tío Aaron Oh, el chico Lo siento Me encanta como dices eso Es tan paternal Fuga, fuga Y conseguiré tu new form Te daré información de los Underground Lo que quieras ¿Ves? Ventaja Miles Miles No No Sí, pero no lo harás Así es esto Eres un ladrón buscado Y con los trabajos que hemos hecho juntos Estarías en la celda Conto a la mía Ambos sabemos que eres demasiado egoísta Para eso Así que Vamos a ir a ver a la señorita Mason Y a Spider-Man Pero Es Una especie de Fiesta Este vato ya me cayó mal Sí Adiós Ja, ja, ja Ya no estamos allá retrasado Fuga Tenemos que irnos rápido No Espera ¿Conoces ese tipo? ¿Por él fue que nos capturaron? No Es Sabía que trabajaba con Roxson Pero No creí que me vendiera No puedo creerlo Me llevaste a una trampa No te lleva a una trampa ¿Por qué sigo escuchándote? Tiempo Tiene que haber una explicación No sabía que esto iba a pasar Solo Ahórrate Sigamos andando ¿Puedes abrir esto? Sí, claro ¿Cómo abres la otra puerta? ¿Podrías hacerlo de nuevo? Ah Así Iniciaron un bloqueo Esa es la sala de control A la que hay que entrar Tendremos que pasar Las compuertas de seguridad Veo un panel de mantenimiento Pero necesita energía Déjame ver ¿Qué puedo hacer? Eh Oye Debe estar pegado Al generador Ok 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 No puedo puntear las compuertas Pero sí mover la maquinaria Quizá eso nos sirva Veré que hay aquí Construyen motores Para su TVP aquí Oye La grúa está sobre el motor ahora El motor Tengo una idea ¿Puedes llevar la grúa A la línea de montaje? Sí Creo que entiendo Lo que quieres hacer Sí Ok Tráernos esto por acá Básicamente Ok Ok La baja Y tenemos energías Se supone Este láser debería activar el motor Ay Rayos Cortocircuito ¿Y si redirijo la energía? Hizo cortocircuito Pero aún funciona Requiere otra fuente de energía Ah ok Ya entendí Podría usar esos nodos y unas telarañas Para redirigir la energía Hacia el láser Coge sí Pero ¿Qué puedo hacer? Ah pues romperlo ¿no? Y ya No Más Ah Chincuetes Ok Ok No se puede romper el vidrio Genial Hay un nodo en la grúa Ah Ese nodo Avísenme Si muevo la duda Mis telarañas alcanzarán el láser Ah Ya entendí Disculpen Disculpen Me tardó un poquito Y ahora Ah ya entendí La rompiste Haré una nueva Dame un minuto Ay genial ¿Y cómo rompó esto o qué? Pero hice la telaraña ¿No? Así era Te necesito allá abajo con las máquinas Si sobrecargo el motor será explosivo Y eso es lo que necesitamos para destruir esas persianas Al suelo Vamos Ok Casi fuera Esa es la salida Dan unos minutos para abrirla Parece que adivinaron nuestro plan No es tan difícil Solo hay una salida Muy bien Pues tendremos que encargarnos de unos pequeños compadres Tú abres la puerta Una cosa ¿Alguna vez pensaste en llamarme para decirme que eras Spider-Man? Sabes Después de que murieron mis papás Rick se convirtió en mi padre Pensé que extrañaría tener un hermano Pero te tenía a ti Sin yo No resistirá mucho Vete Ahí estábamos hablando Cool Por un demonio Ok Tendremos que hacernos estos nakos Solo espero que no venga Reino Esos tipos con luces en sus cascos Detectan las señales de calor O sea que nunca vamos a ser invisibles Genial ¿Cuánto invierten en I&D para pelear contra nosotros? Tal vez millones de dólares de dinero sucio Despeja el piso mientras desactivo la seguridad para que podamos escapar Tengo acceso a la maquinaria por si requieres que mueva algo Ok Aquí Lo tengo ¿Estás bien ahí? Sí, las telarañas sujetan la puerta Pero toda la base está en alerta Cuidado Ok A dormir Cuando este naco venga A dormir Cállate No hay nadie A dormir Ok Creo que Rx89 Reporte Que alguien vaya a ver a Rx89 No responde No, nadie va a ir a ver Ok Una Dos Tres Adiós Compañero He estado dormido un rato Un momento Quiero me cuidar ¿Estás? ¿Estás? A dormir un rato Compañero Puede que haya una tarea Ok Aquí Ahora de la siesta Ay, ay, ay No me ves No me ves Soy invisible Compañero Soy invisible Escucha Sé que no confías en mí Tienes razón No lo hago ¿Qué puedo hacer Para cambiar eso? Deja de ir a mis espaldas Y deja de actuar Como si no lo hubiera pensado bien Nadie saldrá herido Cuando derribe la plaza Nadie Excepto Roxxon Sabes que se lo merecen Pero no todos Solo Promete que lo hablarás Conmigo, ¿de acuerdo? Prometo escuchar De verdad Saben que estás aquí Me están llamando a refuerzo Creo que lo haré De la manera rondoja Acábenlo Ah, bueno Era demasiado bueno Para ser verdad A dormir un rato Ya Ok, tengo que esquivar Como Dios Buena vida Te superamos Cuidado A dormir Manténganlo en tierra A dormir un rato ya Tierra mis cojines A dormir un rato ¿Vale? Va Así de compa Cracks Te ha dormido un rato Neutralicen mis cojines Compañero ¡En el flanco! ¡Te detendremos! ¡Fíjeme! ¿Esto es tuyo? ¡A dormir! ¡A dormir! ¡Ah! ¡Elo tienes! ¡Esto es el aire! ¡Voy a disparar! ¡No! ¡Atención! ¡Está en el aire! ¡Está vulnerable! ¡Ay no! ¡Ay no coño! ¡Es tuyo! ¡A atacando al Spider-Man! ¡A dormir! ¡Estuve tan de dormir! ¡Atención! 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 está a dormir, te veo con sueño Naku termine, te veo en la sala de exhibición al otro lado de la línea de botaje nos vemos allí ¿ya me puedo ir? ok, no me puedo ir hasta que termine con estos al parecer ok, terminamos los cortes y ya nos vamos a dormir, coño ahora sí a dónde nos vamos a ir ¿tienes? ok parece que bloquearon las puertas encontraré otro camino vámonos de aquí eso es cierto ¿vídeos de seguridad no habrá? creo que es la salida perdido y encontrado gracias conozco este lugar es el laboratorio de Krieger ¿su laboratorio? es una fachada pero sí una vez Rick me mostró una foto el laboratorio de Krieger los datos actuales del New Form están aquí informes de toxicidad revisiones de seguridad fallidas y el nombre de Krieger en todo esto destruiría a Roxul que ya no es vulnerable que ya no es vulnerable fuga Spiderman fuga toquecitos toquecitos vamos viejo toquecitos te voy a dar la paliza de tu vida compañero a la bestia ok ándale un enemigo ¡vámonos! te haré una buena muerte ¿una buena muerte? eso debe ser su versión enferma de un conflicto ok ay vete Rick nos vamos a dar un paseo ven Reyna ok tengo que hacer que Reyna se fuga es muy raro ala que buen remate ay si we y que mas que mas we también crees que regresara el crew debo dirigirlo hacia esos tanques espero que se debilite su armadura ya no tienen ninguna utilidad ándale por Meco Naco toquecitos dice el reino pero solo necesito derribarte una vez a la bestia a la bestia hey Reyna ven ay hey Reyna hey Reyna ven ay no era broma Reyna somos compas 1 2 3 4 5 6 ándale ándale toquecitos dice el naco ahora si vas a ver lo que es bueno te quito tu armadura y ya no van a ser toquecitos verdad va a lanzar un tanque tal vez si cargo los motores ya vete a dormir Reyna tienes que derribarlo permanentemente no voy a bajar al rijo no es así voy a dormir compa jajaja quien por eso es que perderá ay que broma voy a dormir tu también ya ay era broma ay que broma ay Reyna ¡No era broma, coño! ¿Esquivo? ¡Ven por mí, ven por mí! ¡Ay! ¡Coño! ¡No, no, no! ¡Ah, coño! ¡Hola! Ok, tengo que cargar. Fuga. Ok, hay que esquivar. ¡Adiós! ¡Ustedes me tienen harto! ¡No, no era este! ¡No era este, Miles! ¡No era este, carajo! ¿Esquivo? ¡Ven por mí, ven por mí! ¡A dormir! Un poco rota está tu armadura. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ya casi te quedas sin armadura! ¡Ya casi te quedas sin armadura! Dos, tres, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¡Rhyno! ¡Tu armadura! ¡Seis! Toquecitos a ver si es cierto. ¡Dormí un rato! ¡Armadura de Roxxon desactivada! ¡Vamos! ¡Ahí voy! ¡A ver, ven por mí, ven por mí, ven por mí! ¡Ay! ¡Te esquivo, naco! ¡Olé! 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 ¡Ay, no, no, no! ¡Fuga, fuga, fuga! ¡Ay! ¡Ey! ¡Eso es injusto! ¡Lanzamisiles! ¡No! ¡Este naco! ¡No sabe! ¡Ay! 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 ¡Era broma, era broma! Dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Fuga! Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ey! ¡Lanzamisiles! ¡No! ¡Naco! ¡Ay! ¡Ay! ¡Era broma! ¡Ay, sí, güey! ¿Cómo está dando? ¡Ya! ¡Ya! ¡Y yo acabarte! ¡Vete a dormir! ¡Ya! ¡Ah! Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Seis! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco! ¡Seis! ¡Vete a dormir, compañero! ¡No, dos, tres, cuatro! ¡Adiós! ¡Vete a dormir, compañero! No, Finn, no caigas, por favor. Finn, no caigas en provocaciones. Finn. Va a destruir todo, todo Harlem. Lo viste morir. Indefenso. Finn, Finn, por favor. No, no, no. Vete, diablo. ¡No! ¿Qué haces? ¡No! ¡Finn! ¿Qué demonios? ¡No! Es neta. ¡Arruinaste el puente! ¡Destruiste mi laboratorio! ¡Por fin, me secuestraron! Es neta. Finn, el reactor. Si te acercas, te mataré. ¡Finn! Pero... Somos familia. Mi familia murió. No es cierto. Ayúdame. ¡Wii! Ay, no, 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 no. Se pasó de rosca a Finn. O sea, le enterró la espada a Raino. Aunque le dijimos que no. O sea, no tenía que caer en provocaciones. Eso era todo. ¿Dónde es? ¿Pero qué pasó? Ay, no es cierto. ¿Qué traes puesto? Tengo que decirte algo. Ay, no es cierto. Finn está atacando la plaza. Así que eras tú quien la perseguía por la ciudad. Como Spider-Man. ¿Pero qué pasó? 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 Nuestra familia no se rinde. ¿Por qué no me dijiste nada? Sobre esto. Todo lo que hablamos. Sobre cómo cuidarte. Pero esto. No quería que te preocuparas. Y el otro Spider-Man no está. Yo solo empeoro las cosas cada vez más y... Ahora arruiné todo contigo. Miles. No hay nada que puedas hacer o ser que me haga dejar de amarte. Nada. Me das fuerza, Miles. Eso es lo que hace un héroe. Alguien que es valiente por las personas que anda. Ay. Ay. Solo alguien que no se rinde. Glory está manejando Fist y Theo nos ayudará puerta a puerta. Perfecto. Comencemos con la evacuación. ¿Te veo afuera? Cada día me recuerdas más a tu padre. Ay, qué bonito. Cuídate, ¿quieres? Lo haré. Si tan solo Finn supiera que si derriba el reactor y todo eso va a hacer explotar literalmente todo Harlem. Oye, le diría a la gente de Harlem que evacúe antes de que tu mamá y yo vayamos de puerta en puerta. Sí, genial. Quería darte las gracias por cuidarme siempre, viejo. Me vendría bien tu ayuda antes de irte. Por supuesto. Quiero revisar actividades de los underground edificios donde podría haber Newform. Podrías hackear las torres de vigilancia de Oscorp o... Me apunto. Tomará un tiempo reducirlo. Está bien. Gracias, viejo. Ok. Voy a estirar las piernas un poco y luego saldré. Ay, ay, ay. Qué intenso. Qué intenso está este juego, Dios mío. Ay, ay, ay. Literal, os entiendo a Finn, pero... Pero no, no, no. Así no se hacen las cosas, Finn. Así no se hacen... Te necesitaré mucho más para descargar el barrio. Hola. Ganky está raspeando, Finn. Debería revisar la aplicación mientras espero saber ver quién necesita ayuda. Fiebre las ventanas, amigos. Llegó la tan presagiada Tormenta del Siglo. Una ventisca de las peores. Asegúrense de tener suministros suficientes. Sé que mis fieles oyentes ya tienen Sharky Jameson como para un ataque radiactivo. Mientras tanto, si planean llevar a los suegros a visitar la iglesia Trinity, les tengo malas noticias. Sí, se destruyó, ya sabemos. Las partes de este hito sagrado quedaron en escombros tras otra trifulca entre Spider-Man y Tinkerer. Afortunadamente, Rockson pudo restaurar el orden delante. Ay, sí, güey, Rockson. Sí, Rockson mandó a Rhino. Se destruyó el precio actual de las amenazas enmascaradas. Pero lo importante en este momento es que Rockson se ofreció generosamente Ay, sí, güey. Pues ellos mandaron a Rhino. Pues así hasta yo, güey. Debería ir como Miles y averiguar qué está pasando en Fist. Ay, ay, ay. Hola, Ganky. Voy a hablar con... Ok. Cubierto. Yo dije... Estar encubierto. Yo dije que se buggeó. Pero bueno. He oído hablar de ese lugar. Lo atendía... ¿Es verdad? Ay. Qué pena que falleciera el año pasado. La tía May. Creo que está en la tienda. La tía May. Loco. Hola, Gloria. ¿Qué pasó? ¿Por qué están todos afuera? Explotó la tubería. Limpiamos todo, pero no podremos volver a abrir hasta que arreglen las tuberías. Ah, genial. Las hemos reparado tres veces, pero vuelven a dañarse. ¿Pueden enviar gente a otros refugios Fist? Están al máximo. Nadie aquí tiene a dónde irse. Estamos repartiendo comida y frazadas a todos, pero el clima no ayuda. ¿Puedo hacer algo para ayudar? Sí, claro. ¿Podrías ver cómo está la gente que acampa en el parque? A veces desconfían de los que estamos a tarde. Con gusto. Luego vuelve a tus vacaciones. Trabajas muy duro. Sí, sí. Ok, vamos a ver a los del parque. Esto se acabaría cuando llegue a Fist. ¿No te gusta acampar? Yo me encargo. Gracias. Soy Steph, la novia de Gloria. Soy voluntaria en Fist. Hola, Steph. O lo que queda de él. Sí. Gloria dijo que la ciudad no reabrirá el edificio. Están más obstinados de lo normal. Y vinieron muy rápido para cerrarnos. Menos de una hora después de la inundación. Pues estos quieren desaparecer los refugios. Ya me parece que es una gente conspiranoica, ¿verdad? No, qué extraño. Bueno, escucha. Gracias por tu ayuda. No hay de qué, Steph. No hay de qué. Sí, sospechoso. Debería seguir hablando con la gente. Tal vez pueda arreglar esto. Queremos ayudarle a este compañero. Espera, le ayudo. Gracias, hermano. Intento mantener esto seco. Y yo que me preocupaba que nos robaran. Y ahora nos inundamos. Hasta me compré un cuchillo. ¿Por qué pensabas eso? Atrapé a unos tipos inspeccionando el lugar. Los eché de aquí, pero regresaron. Y desaparecieron justo antes de la inundación. Ah. Hmm. Interesante. Pues, avísame si necesitas algo más. Y ten cuidado con ese cuchillo. Lo tendré. Gracias. ¿Qué te hizo venir al norte? ¿No me dijiste eso? ¿Con la inundación? ¿Las tuberías? Hola. Los escuché hablando de alguien de la ciudad. ¿No? Sí. Ah, sí. El refugio puso un nuevo calentador de agua. Y vino el inspector. Dijo que estaba todo en orden. Luego todo se arruinó. Ah, sí. Entonces lo habría detectado. Debo irme. Cuídense. Tú igual. Ey, ¿estás libre? Ok. Trabajo en Speed Nonagon. ¿Qué encontraste? Inspeccionaban Fist antes de que se inundara. La ciudad clausuró sospechosa de que rápido el edificio. Y un inspector dijo que las tuberías estaban bien antes de que una estallara. ¿Será un sabotaje? Seguro. Definitivo. Necesito ponerme mi traje. Ok. Hora de ser Spider-Man. Ay, 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 ok, ok. Creo que reabrirán el refugio si arreglan las tuberías. Veamos si puedo lograrlo. Ok. Vamos a buscar las tuberías que al parecer están hasta acá atrás. Conduce a un desagüe. Obstruido con... Basura. Ah, con razón explotó la tubería. Quita la basura. Pero no creo que el agua corra. Ah, sé cómo arreglarlo. Búscale esta hacienda bombeo. ¿Cómo sabes eso? Hice un proyecto de limpieza de aguas pibiales en cuarto. ¿Están tan limpias que brillan? Ok, Ganky. Bueno, si es más limpia. No te metas al Hudson. Ok. Gracias, Ganky. Ah, ok. Vamos a destapar esto. Y estaríamos bien. Ay, genial. Esos son los tipos con los que peleen la central eléctrica. Bien. Entiendo el robo al banco. Pero, ¿por qué Fist? Averigüémoslo. Ok, ya sé qué voy a hacer. Un poquito de gravedad aquí. Ay, no es cierto. Yo creí que tenía mi poder activado. Ok. Vamos a dormir. A dormir un rato, compañero. Te veo con mi sueño a dormir, ¿no? Ok. Listo. Tienes que encender la bomba. Ay, no, este no era. Listo. Oye, chico, limpiamos los ríos. La presión de la bomba está alta. Parece que manipularon las válvulas. Tendrás que reiniciarlas individualmente antes de poder encender la bomba. ¿Oyeron eso, chicos? Su jefe quiere dirigir el crimen en Harlem. Drogas, protección. No puede la gente venir por la comida y los museos y no hacer un desastre. Pregunta no relacionada con Spider-Man. ¿Empezaste Jane Eyre para la clase de la señora Maler? No he hecho tareas desde que terminé la escuela. Es todo un rollo. Acabo de... Momento. Encontré una válvula. Perdón por cortarte, Ganky. Esta tiene un medidor de presión. Tal vez esté vieja. ¡Vayos, vayos, vayos! ¡Ay, tengo que enredarla! Una válvula menos. Quedan dos. Ok. ¿Qué, para dejarlo hablar? Vamos para acá. ¡Ay! Dorme un rato, compañero. A dormir, compañero. Te loco un sueño. A dormir. Uno, dos, tres. ¡Ay! ¿Cómo me dijiste? Exacto. Bueno, no. Ni aún así. ¡No! Uno, dos, tres. ¿Un arma? ¿En serio? Ok. Listo. Ahora la válvula de presión. Ok. La encendemos y creo que tendremos que tapar las tuberías. ¿O no? No sé. Bandos. Una más y podré volver a dar el agua. Ok. Nos falta una. Y listo. Acabaremos esta misión. Que es buena misión secundaria, pero pues... Recordemos que tenemos que hacer algunas misiones antes de poder regresar a la historia principal. Tras... La basura. Genial. Ok. Última válvula. ¡Ay no! ¡Qué frío! Debería funcionar. Debo abrir el agua en la estación de bombeo. Ok. ¿Puedes llamar al ayuntamiento? Diles que envíen a alguien a Fist Norte y cancelen la clausura. Va una llamada oficial de un estudiante de secundaria que se hace pasar por una... Grande ganky. El escuadrón de matones. Ay, 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 estos vatos. Debo deshacerme de estos tipos. A ver, uno a dormir. Y diez. Estás fuera. Ah. Una vez han podido ver al jefe, tu fuerza no le permiten visitas. Solo podemos... A dormir. No he estudiado suerte. Lo siento. Ok. Ni modo. A la antigua. Al menos díganme dónde estás, para enfrentarlo yo mismo. Niño, ¿quieres entrar a raza? Ja, ja, ja. Tres por uno. A dormir. Con armas, ¿en serio? A ver. Nuestro programa está bien chido. Uno, dos, tres, cuatro. Hermano, duérmete ya, por favor. Gracias. Tú, en serio. Hermano, te veo con sueño. ¿No quieres dormir? Adiós. Listo. Fácil y para toda la familia. Acabo de oír que su jefe está en raft. Oh, vaya. El lado bueno es que tal vez podamos contar sus comunicaciones con la gente del exterior. Lo investigaré. Ahora tengo que dar el agua. Ok. Y con esto yo creo que ya terminaríamos. Ah, no, pues no. Ah, tenemos que ir a... Que oportuno. El inspector municipal acaba de llegar a Fist. Debería poder reabrir pronto. Cool. Ok. Iré para asegurarme de que Gloria tiene todo lo que necesita. Así que las razones por las que el jefe de esta operación turbia va tras Fist son, uno, la tierra en la que está es muy valiosa. Dos, tener un refugio en Harlem reduce mucho el crimen. Pues sí. Y si quieres ser un jefe del crimen, en realidad necesita el crimen para mandar. Exacto. Pero lo detuvimos. Vamos equipo. Vamos equipo. Eso no se ve a diario. ¿En huevos? Hola. Ok. Ay, de qué. No sé cuánto tiempo más hubiéramos. Más un buen de frío. No sé cómo pueden estar afuera. Y listo. Misión terminada. Ay, qué oportuno. Gracias por venir. Los del parque dijeron que ayudaste mucho. Con gusto. Ahora vuelve a disfrutar tus vacaciones. Nos vemos cuando comience la escuela de nuevo. Bien. Ok. Adiós. Misión terminada. Fist Norte reabrió gracias a nosotros. Equipo soñado. Siempre. Voy a seguir esta pista sobre este jefe que se comunica desde Ra. Si podemos cortarle el paso, mejor. Ok. Me parece. Seguiré revisando la aplicación. Gracias, bro. Y hasta aquí, amigos, sería el video del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. Así como en los anteriores capítulos, en este también pasó de todo. Literal, nos secuestraron. Ray no trabaja para Rockson. Este vato que es el malo nos secuestró. Nos quería quitar la máscara. Afortunadamente, logramos salir. Pero Finn, alias Thinkerer, pues no resistió los impulsos cuando Rey no le dijo que su hermano era débil y que por eso murió. Y le terminó enterrando su cuchillo, bueno, como su arma. Y también nos la terminó enterrando a nosotros. Se enojó, nos empezó a golpear como desesperada, casi nos mata. Le pedimos ayuda a nuestro mejor amigo. Nos llevó a nuestra casa y nuestra mamá está a Río Morales. Se dio cuenta que somos Spider-Man. Muchas cosas pasaron el día de hoy. Pero, pues nada, espero que les haya gustado muchísimo este video. Si es así, por favor, dejen su poderosísimo like. Suscríbanse a mi canal. Activen la campanita de notificaciones que yo creo que nos vamos acercando ya al final de esta historia que no está tan larga. Entonces, pues nada, les repito. Si les gustó, dejen su poderosísimo like. Les recuerdo que el anterior video que subí es un video un poquito especial, la verdad. Es un video que nunca había hecho en mi canal. Bueno, como es estilo de Highlights Fortnite. Que obviamente no son, como pongo en la descripción, no soy el mejor jugador. No soy un jugador profesional ni me acerco a hacerlo. Pero quería intentarlo y creo que me resultó bastante bien. Entonces, sí les llama la atención. Y como recomendación mía, si van y le dejan un poderoso like, se los agradecería mucho. Si me comentan algo, ahí estaré respondiéndoles. Y dándoles un corazoncito. Entonces, ahora sí, hasta aquí el video. Nos vemos el día de mañana en otro video de Spider-Man Miles Morales. Para continuar con la historia. Y tengan un buen día. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.